Las oraciones son todo lo que queda. Dios, estamos listos para cualquier cosa que has planeado para nosotros. Para trabajadores como Michelle Ripple, los cuales esperan que mantengan abierta su fábrica donde ella trabajó durante los últimos 18 años. El Chevy Cruze que ella se enorgullece de construir ya no existe más, y a menos que General Motors traiga otro producto, esta es la última Navidad de Michelle en el trabajo con el cual sostuvo a su familia. Es desgarrador. Y para que nos cuenten un poco menos de un mes antes de Navidad, creo que eligieron un mal momento. Michelle ya sabe que no ganará su salario de 30 dólares por hora en ningún otro lugar. Su mejor opción es 10 dólares por hora en una fábrica de aluminio. No hay empleos bien remunerados por aquí, excepto General Motors. No solo va a afectar a nuestra planta, va a afectar a otras compañías de las que obtenemos nuestros suministros. En el camino a la fábrica, la camarera Lisa Miller vio el impacto de inmediato. Justo ahora, General Motors llamaría con 30 pedidos de comida para llevar. En cambio, un comedor mucho más vacío, ya que los trabajadores comienzan a mirar sus cuentas bancarias. Una incertidumbre que Lisa quiere que General Motors entienda. Creo que si pueden abandonar a tanta gente sin darse cuenta de que están destruyendo comunidades enteras, que si los estadounidenses las abandonaran como ellos nos abandonaron a nosotros, sentirían lo que es aceptar su reducción salarial. Así que espero que la mano de obra en China y México valga la pena. Michelle tampoco está segura de lo que depara el futuro y trata de tranquilizar a su hija. Le he estado diciendo que estaremos bien. Va a ser una lucha larga, pero estaremos bien. Ella es solo una de las muchas en esta ciudad que no están listas para rendirse. Jacopo Luzzi, Voz de América.